El Día Mundial de la Tierra, donde muchas instituciones fueron partícipes, alumnos de la Universidad Peruana Unión, la empresa Yacuterra. Irresponsables provocaron un incendio en un área verde ubicada cerca al óvalo del periodista en el distrito de la banda de Chilcayo, afectando más de 60 especies, así como palmeras de coco y otras que fueron sembradas en el Día Mundial de la Tierra. Actividad donde instituciones y estudiantes participaron. Lamentablemente, todo quedó reducido a cenizas. Nuevamente incendian personas inestrupulosas. Un lugar que fue reforestado recientemente por el Día Mundial de la Tierra. Todas las palmeras y plantaciones del coco se vienen quemando. Óvalo del periodista, el sector Madín NL. Roger Pérez Cueva, funcionario municipal del distrito bandino, señaló que la ausencia de respeto hacia el medio ambiente ha provocado el incendio perjudicando no solo el área, sino en general a todas las personas. Dijo que junto al personal de fiscalización averiguarán quién o quiénes provocaron el siniestro para que sean sancionados. Como corresponde. Durante la campaña de reforestación, sembraron más de mil plantones. No es la primera vez que irresponsables provocan un incendio de este tipo. Ya son varias las oportunidades. Bueno, sí, el día de ayer, al promediar la una y media de la tarde, nos dieron a conocer de un incendio provocado aquí cerca del Global Periodista. Tramo que fue reforestado durante el Día Mundial de la Tierra, ¿no? Donde muchas instituciones fueron partícipes, alumnos de la Universidad Peruana Unión, la empresa Yacuterra, Índix, la asociación Alta Huachiaco, también participación de Le Correro y la participación de nuestro alcalde distrital, donde este tramo está reforestado un kilómetro y medio, tanto desde el óvalo periodista hasta la altura terminal terrestre, como también del óvalo con dirección a la carretera de Yurimagos. Fue un tramo de 500 metros, ambos márgenes que ha sido reforestado. Pero este incendio ha provocado, ha generado la pérdida de un promedio de 60 plantones de variedades de palmeras hawaianas, brasileñas, también plantaciones de coco, cucardas, como también de pomarrosa. Ahora, ¿qué se va a hacer después de esta afectación? Con el área de fiscalización se viene coordinando para ver a los presuntos responsables y poder llegar a sancionarlos, ¿no? Porque en este sector no es la primera vez que lo han hecho. También, metros más allá, el año pasado también fue afectada la reforestación. Pero parte del compromiso que lideró nuestro alcalde y parte de la responsabilidad que tenemos, vamos a volver a reforestarlo, ¿no? Y vamos a mantenerlo en mejores condiciones. Dijo que con ramas y palos han logrado controlar el avance del fuego y destruyan todo el área que fue reforestar. Tiene que ser también parte de esas personas que el día de ayer, en caso de esta emergencia, se han sumado, trayendo aguas, incluyendo bombas de mochila con agua, con motor, para tratar de controlarlos, porque mientras los minutos pasan, el incendio empeora la situación, mientras que los bomberos todavía no podían llegar, ¿no? Pero lo hemos logrado controlar gracias al apoyo de todo el equipo de parques y jardines, quienes con ramas, con materiales, que se podía poder sofocar el incendio. Nos hemos dado cita y se ha logrado controlar a tiempo. ¿Hay alguna plantación que se ha salvado en este incendio? Claro, en ese tramo hay más de 2.000 especies, porque estamos hablando de un kilómetro y medio. Tan solo entre 60 y 70 plantones nos han sido afectados, que van a ser cambiados. Claro que eso no es la modalidad, porque realmente nos molesta, nos indignan, que mientras hay participación de la población, de algunas empresas, estudiantes, otros indiscrupulososos tan solo llegan y hacen daño. Pérez Cueva exhortó a los vecinos del Óvalo del Sur y Nadine Heredia para que ayuden a cuidar el medio ambiente y proteger las plantas que fueron sembradas en el tramo del Óvalo hasta el terminal terrestre del distrito bandido. Bueno, el primer llamado que podría ser es a los vecinos que viven al frente, ¿no? Porque esto es ya la segunda vez que se ha provocado este incendio en ese sector. Creo que apenas se logra ver el incendio, tratar de sofocar de manera inmediata, ¿no? Porque nosotros, hasta que nos comuniquen, logremos llegar a 10 minutos que lo hemos logrado y ya se había avanzado bastante el juego. Los primeros apoyos de manera emergente son los vecinos que viven frente al sector y que ellos de una manera u otra se ven directamente beneficiados con la reforestación, con el único fin de generar un mejor acceso, un embellecimiento, el ingreso en nuestro distrito. Asimismo, también a toda la población que pueda ser partícipe, que pueda visualizar, no solamente en este sector, sino en diferentes partes del distrito, darnos a conocer para poder identificar a las personas que hacen estos tipos de actos, ¿no? Ya sea en la zona urbana como también en la zona rural, afectando, pues, a la flora y fauna y la pérdida de diferentes especies que también por parte de la emanación de gases y humos genera una alteración al ambiente. Gracias. 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 Gracias.